La ley 700 fue aprobada en junio de 2015. La mayoría de los colectivos animalistas la han criticado negativamente. El artículo 10 establece que se incluyen en el código penal dos artículos. El 350 bis que dice, se sancionará con privación de libertad y multa o prestación de trabajo a quien causa sufrimiento grave, daño, pérdida de sentidos, partes del cuerpo u órganos a un animal o lo usa en actos sexuales. Asimismo, si un animal es el causante del sufrimiento, el dueño o tenedor será el responsable y será a cargo de los costos que sean necesarios o recibirá la pena por tratos crueles. Se incluye también en el código penal el artículo 350.3 relativo al biocidio, que indica se sancionará con privación de libertad y multa a quien matara con ensañamiento o con motivos fútiles a un animal. La sanción será grabada en un tercio de la pena máxima si se matare a más de un animal. Aciertos de la ley según las comunidades animalistas. 1. La asofilia se considera una enfermedad mental y una enfermedad mental nunca es castigada, pero en la norma aparece como acceso carnal. Críticas negativas de las comunidades animalistas. 1. La ley debería establecer medidas para que los agresores sexuales no vuelvan a cometer estos actos. 2. Al incorporarse los artículos penales 350 bis y 350 ter al código penal, se consideran los animales como propiedades. 3. Grupos animalistas aseguran que el personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y de las comisarías es reacio a recibir denuncias sobre animales. 4. Con este precedente, las divisiones policiales de delitos contra la propiedad y sus fiscales inscritos, ¿atenderán los casos de maltrato animal y biocidio? 3. Grupos animalistas aseguran que la Fuerza Especial de la Fuerza Especial de la Fuerza Especial de la Fuerza Especial de la Fuerza Especial